Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado de renta fija internacional, una semana con leves resultados negativos, donde los bonos del gobierno americano en su plazo a 10 años se ubicaron en niveles del 3.86%. Por su parte, las acciones internacionales, una buena semana, el principal índice de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, con valorizaciones cercanas al 1%, y el principal índice de acciones europeas, el Eurostock, con ascensos superiores al 2.5%. El dato importante de la semana se conoció el PIB para los Estados Unidos, el cual creció en el primer trimestre en 2%. Por su parte, salió el dato en la Eurozona, en donde la inflación en términos interanuales empezó a presentar una moderación con tasas del 5.5%. Por su parte, el mercado localizado local, la renta fija local, continúa la buena racha, donde los bonos del gobierno colombiano, los TES en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 10.17% y por su parte las acciones locales con leves desvalorizaciones cercanas al 0.2%. Noticia relevante de la semana, Jaime Gilinski presentó una oferta para comprar hasta el 90% del grupo Éxito, una transacción cercana a los 840 millones de dólares. Sin embargo, el dueño del éxito, el grupo Casino, rechazó dicha oferta, ya que estaba aproximadamente 35% por debajo del valor de mercado. Por último, salió el dato de desempleo para Colombia en el mes de mayo, el cual se ubicó en el 10.5%, ubicándose un poquito mejor a lo esperado. Muchas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics, patrocinado por Bancolombia.